la verdad que no me imagino el resultado del partido, sinceramente. Espero que sea un partido apretado, espero que sea un partido donde nosotros sepamos aprovechar los espacios que seguramente nos podrán permitir, si es que nos lo permiten. Desde lo táctico, el que mejor logre colocar las piezas, posiblemente su equipo jugará mejor. Creo que el Atlético de Madrid a día de hoy es un equipo también muy completo, porque estamos mostrando muchas versiones de jugar y mañana seguro que encontramos la mejor manera de hacerle daño al Real Madrid. Lo que está claro es que los dos equipos tienen un estilo muy parecido y el que más se ha acertado esté de cara en las áreas, pues va a ser el que se lleve el partido. Estamos muy bien físicamente, preparados mentalmente, obviamente, un partido donde nos va a exigir de todo punto de vista, de lo físico, de lo mental. Y bueno, con muchísimas ganas y como vengo diciendo en todo este camino, con mucha ilusión de seguir haciendo las cosas bien y seguir en esta competición.